Un programa de liderazgo juvenil de introducción a la ciudadanía global se concreta por primera vez en Pérez Celedón por parte de Amigos de las Américas. La organización tiene años de trabajar con la Asociación Casa de la Juventud y en esta ocasión esperan trabajar de la mano con los jóvenes entre los 13 y 15 años de edad. Pues los chicos que son mayores, pero los de 13 a 15 nunca Costa Rica, solamente es el tercer año del programa y el primer año en Costa Rica. ¿En otros países sí se ha desarrollado ya? Solamente en Panamá hasta ahora. ¿Qué es este programa? Pues es un proyecto de liderazgo juvenil y el tema es Introducción a la Ciudadanía Global. Entonces la idea es que los chicos aprendan un poco de lo que es viajar y hacer servicio comunitario y aprender una cultura distinta. Entonces con este proyecto la idea es que trabajen con jóvenes de cada comunidad y también que aprendan un poco de lo que es conservación del medio ambiente en Costa Rica y que toman estas cosas que están aprendiendo y lo aplican en sus vidas en los Estados Unidos y que vuelvan a hacer más proyectos con nuestra organización de amigos. La intención es darle continuidad a este programa en el país y también seguir expandiéndolo. Y claro, yo creo que por el éxito que hemos tenido hasta ahora sería seguir en el próximo año y aún expandir. Como en Buenos Aires hemos tenido tanto éxito, quizás también traer el proyecto de los mayores por allá también, si todo vaya bien. El programa Descubriendo Amigos llega a Pérez de León este 2019 y espera mantenerse.